Buenas a todos desde el grupo de investigación economía ambiental y de los recursos naturales de la universidad de almería hemos elaborado esta presentación para que conozcáis algunas de las prácticas sostenibles que se ponen en práctica la agricultura intensiva de almería para garantizar la supervivencia de uno de los principales motores económicos de la provincia la agricultura en almería ha vivido un proceso de transformación y tecnificación que ha resultado en la construcción de miles de hectáreas de invernaderos que son estructuras metálicas cubiertas de plástico la agricultura en invernadero presenta una serie de ventajas como la posibilidad de incrementar la producción sin necesidad de incrementar la superficie de cultivo y una serie de impactos positivos sobre la economía local derivados de la generación de empleo y la creación de riqueza no obstante también presenta una serie de inconvenientes como el consumo de recursos hídricos la contaminación o la pérdida de biodiversidad en almería contamos con 32.000 hectáreas de invernaderos este sector supone un 13 por ciento del pib de la provincia y da trabajo a más de 56.000 personas estos datos permiten poner de relieve la importancia que este sector tiene para la provincia y por ello garantizar la sostenibilidad del mismo es muy importante para ello se han implantado una serie de prácticas entre ellas aquellas relacionadas con los recursos hídricos presentan gran relevancia debido a que en almería contamos con precipitaciones escasas y es una zona bastante área por ello prácticas como el riego por goteo se han extendido en prácticamente toda la provincia siendo este un sistema que permite aplicar el agua a través de unas tuberías de plástico directamente a la zona de las raíces de las plantas y esto ha permitido disminuir el gasto de agua e incrementar la eficiencia de la misma por otra parte en el caso de las zonas con mayor escasez se comenzó a utilizar agua procedente del mar aplicándole un proceso de desalación este tipo de agua tiene ventajas como que no depende de la climatología y por lo tanto podemos garantizar el abastecimiento durante todo el año por último los sistemas de recolección de agua procedente de la lluvia que cae en la superficie del invernadero a través de canaletas y tuberías que redirigen la misma hasta las balsas que se encuentran en los invernaderos es un sistema que se ha ido incorporando en los últimos años si tratamos otro tipo de prácticas sostenibles encontramos el control biológico que es un método basado en la utilización de insectos para llevar a cabo el control de plagas y enfermedades en los cultivos almería se ha convertido en un referente a nivel mundial en lo que al control biológico se refiere lo que nos ha permitido reducir el uso de fitosanitarios y producir alimentos con residuos cero además tiene otras ventajas como la efectividad y la mayor biodiversidad en lo que a la reutilización de los restos vegetales se refiere algunos agricultores están empezando a gestionarlos directamente en la explotación haciendo compost que posteriormente aplican en el suelo aumentando la fertilidad del mismo y cerrando el ciclo de materia orgánica al devolver los nutrientes que han salido del suelo de nuevo al mismo por último la siembra de plantas auxiliares en los perímetros de los invernaderos se ha convertido en una práctica que se está ampliando en los últimos años y que permite crear una barrera para evitar que las plagas entren en el invernadero también ayuda a crear unas condiciones favorables para el mejor desarrollo y efectividad del control biológico y por otra parte mejora la higiene rural de la zona y ayuda a mejorar la imagen medioambiental del sector fuera de la provincia por nuestra parte esto ha sido todo esperamos que esta presentación haya sido de vuestro interés muchas gracias por vuestra atención